Hola a todos bienvenidos de nuevo y también tenemos otro vídeo de hoy. Así en este vídeo te voy a mostrar cómo se puede reservar un vuelo en la aplicación Happer pero antes de que por favor asegúrese de que al igual que nuestro canal de suscriptores de vídeo y si sin más demora vamos a empezar. Nuestro vídeo con ese fin lo que vamos a hacer es en primer lugar vamos a seguir adelante y abrir nuestra aplicación Happer que se puede ver que ya he abierto para arriba y que va a tener este aspecto la página principal de la aplicación por lo que si desea reservar un vuelo se puede ver este icono de vuelos por encima de la parte superior en el permiso de paso 1 de donde vas y todavía es entonces donde usted puede ir. A esta opción ahora entonces usted puede ver en el gráfico de una fecha de salida fecha de regreso ir allí así que puedo ver esta naranja verde y naranja oscuro. Además de esta tarjeta roja esto básicamente muestra los precios para que pueda seguir adelante se puede ver que los asientos están mostrando verde que significa que estos asientos están disponibles para julio y en agosto de el rojo y el verde los disponibles aparte de que los asientos están reservados usted puede seguir adelante elegir esa fecha en particular si dice seguir adelante elegir esa fecha y luego ya está toque en la selección de esta fecha y ya está bueno para ir toque en la opción de búsqueda una vez que lo hace verá este tipo de interfaz de la derecha se puede ver el precio más bajo actual que se puede ver el precio más bajo actual que le mostrará aquí puede ver todos los detalles pulse sobre la opción ver vuelos y ahora verá todos los vuelos que están disponibles con los precios aquí por ejemplo voy a ir con este de arriba y esto me mostrará la cantidad así que una vez que haya terminado puede seguir adelante elegir ese plan en particular aquí si pulsa en que se llega a ver todos los planes pulse sobre este seleccione esta salida para que pueda seguir adelante elegir que uno en particular así es como se va a ver y pulse sobre esto como este retorno y esto va a mostrar este tipo de interfaz de volar y además de ida y vuelta o por viajero puede ver que el bono también se ha aplicado si pulsa sobre esta opción continuar podrá confirmar el itinerario puede seguir adelante pulse sobre esta pulse sobre esta opción continuar y ahora tendrá que iniciar sesión aquí con su cuenta o con cualquiera de las opciones dadas y luego una vez que haya terminado puede seguir adelante introducir tu método de pago y ya puedes reservar tu vuelo así que si chicos esto es todo así es como podéis hacerlo simplemente espero que este vídeo os haya sido de ayuda si tenéis alguna pregunta en particular dejarla en los comentarios